Pintágoras, la suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual del hipotenusa. Pintágoras, Pintágoras, que hombre preciso... Hola gente, ¿cómo andan? Espero que bien, cuidándose. Los quería invitar a jugar con una hoja, un palito, una regla, una calculadora y empezar a pensar, a entender un poco la realidad, por ejemplo, de qué manera. Bueno, ¿qué tendrá que ver esto que estoy haciendo con la transmisión de enfermedades? Un tema muy actual. ¿Cómo con ayuda de un palito medir la altura de, por ejemplo, la Torre Eiffel desde sus casas? ¿Cómo se fue midiendo el universo? ¿Qué necesitan? Sobre todo ganas. Y después, conocimientos previos, la regla de tres simple que aprendimos, tercer o cuarto grado de la escuela primaria. Un kilo de tomate en 70 pesos, 10 kilos, 10 por esto, dividido, nada más. Así que los espero. Muchas gracias.